Texto 19 Traducción y significado por su divina gracia Seva Activedanta Swami Prabhupada Ya Isila Prabhupada Tanto el que cree que la entidad viviente es la que mata como el que cree que ésta es matada carecen de conocimiento pues el ser ni mata ni es matado Significado Cuando a una entidad viviente encarnada la hieren armas mortales ha de saberse que la entidad viviente que está dentro del cuerpo no es matada El alma espiritual es tan pequeña que es imposible matarla con ningún arma material tal como se hará obvio con los versos subsiguientes y la entidad viviente tampoco es susceptible de ser matada debido a su constitución espiritual Lo que se mata o que se supone que se mata es únicamente el cuerpo Esto, sin embargo, no alienta en absoluto a matar el cuerpo El mandamiento bérico dice Mahimsyamsarvabhutani Nunca agregas a ningún cuerpo y la comprensión de que a la entidad viviente no se la mata tampoco fomenta la matanza de animales Matar el cuerpo de cualquiera sin la autoridad para hacerlo es abominable y es un hecho punible tanto en la ley del estado como en la ley del señor A Arjuna, no obstante se le está haciendo matar por el principio religioso y no caprichosamente ¡Gracias por ver el área! Gracias.